Tal y como estaba previsto este sábado, sobre las 10 de la mañana, el juez Luis Rivera reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 18 procesados por el presunto delito de peculado en la compra de 7 helicópteros Druf en agosto de 2008. En 6 horas los abogados de la defensa expusieron sus fundamentos este fin de semana y pidieron el sobreseimiento de sus representados. La fiscal general del estado dijo que lo que hizo la comisión técnica es vinculante. La norma dice que no lo es porque está sujeto ante el siguiente órgano rector quienes votarán a ver si están de acuerdo o no, que significa que no es vinculante. Si no es vinculante, pues no es una ayuda indispensable para que se cometa el supuesto delito. Y una cuestión técnica e importante, la fiscal general del estado ha manifestado que no tenían las certificaciones indispensables, las bases y HAL demostró que sí tenía el certificado correcto. Esperemos que el juez tome una correcta decisión y dicte el sobreseimiento, no solo de mi defendido, sino de toda la comisión técnica. En horas de la tarde el juez le concedió la palabra a la fiscal general Diana Salazar quien compareció vía telemática. En su intervención ratificó su pedido de que se llame a juicio a los 18 procesados, 16 de ellos en calidad de autores y los dos restantes como coautores de presunto peculado. Pedido que rechazó la defensa técnica de Juan Cortés, representante legal de la empresa HAL, a la que la FAE le compró los helicópteros y vinculado hace poco al proceso. Ahora, en esta audiencia, la fiscal general del estado acusa a Juan Cortés como persona natural. Juan Cortés no ha participado en ningún contrato. ¿En qué podría derivar esto? Tiene que derivar obligadamente en un sobreseimiento, porque no hay una identidad directa del sujeto del delito. Según la fiscalía, los 18 procesados habrían participado en la contratación para la compra de siete helicópteros Druf a la compañía HAL de la India. Proceso que para la entidad habría estado viciado desde su fase precontractual, por lo que el prejuicio al estado ascendería a más de 66 millones de dólares. Entre los procesados están los ex ministros de defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, así como el ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Rodrigo Borges y el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leandro Barreiro. De los siete helicópteros que fueron adquiridos el 5 de agosto de 2008, cuatro se accidentaron dejando tres muertos y siete heridos. Las tres aeronaves que restan no están en funcionamiento debido a que se detectaron fallas en su estructura. El juez suspendió la audiencia y notificará las partes con la fecha y hora para dar a conocer su resolución. El juez suspendió la audiencia y notificará las partes con la fecha y hora para dar a conocer su resolución.